Esto es la parte de la abadía del Palacio Real de Aranjuez. Aquí, como podéis observar, los jardines tan bonitos que tiene. Aquí los típicos balcones que dan a la parte de aquí de la abadía. ¡Ay, qué bonito! ¡Es precioso! ¡No se cambia aquí! El típico suelo. ¡No, no se cambia aquí! Aquí, mi gran mujer, aquí, evidentemente. Aquí, enfrente de la abadía del Real Palacio de Aranjuez. Con los jardines y la típica fuente. Lo curioso de ello, que está sin agua. Pero aún así, se ve preciosa. Lo tienen... ¡Sí, mi amor! La típica valla, como se puede observar. Aquí, si os dais cuenta, la típica cerradura, que está cerrada. Y esto, pues es maravilloso. Típicos jardines, los típicos bancos donde la realeza se sentaba. Evidentemente, típica balconada de la abadía, allá al fondo. Y, pues, lo bonito que tiene aquí el Palacio Real de Aranjuez. Los típicos bancos donde se sentaba la realeza. Felipe IV, Felipe V, la reina Isabel II. Y, así, pues, precioso, el Real Palacio de Aranjuez.